y pues bueno, como todos los lunes, es momento de ir con nuestro colega y colaborador Juan Guevara. Juan, ¿qué hará ustedes para él? Mi queridísimo Armando Casian, qué gusto verte así, ya sabes, mi querida Monse, igual, ¿tú alguna vez has sentido pasos en la azotea? Yo sí. Y tú, mi querido, mi querido Keishan, ¿has sentido paso en la azotea o tú no te preocupa eso en la vida? Eh, eh. Sin comentarios dice. Exactamente, bueno, ¿a qué tiene que ver todo este rollo que estamos platicando? Bueno, obviamente existe la preocupación, no solamente en México, sino en los Estados Unidos, si pueden escuchar nuestras conversaciones en los dispositivos inteligentes, en el iPhone, en el Android, y la pregunta para todos nosotros es saber si ustedes saben cómo determinar si su teléfono inteligente está intervenido, puede ser la novia, el novio, la peor es nada, o alguien más importante que quiere saber de ustedes. Entonces, ¿cómo pueden ustedes hacerle para determinar si su teléfono está intervenido? Bueno, ayer en la noche estábamos Monse y yo platicando, pudimos llegar a la conclusión de que Monse tiene un teléfono limpio sin ningún tipo de intervención, pero ahí le van los códigos que tienen que saber. Entonces, la gente que nos está viendo en la tele, coja su teléfono inteligente como paso número uno, paso número dos van a irse a como si fueran a hacer una llamada de teléfono y lo que van a hacer es van a marcar el siguiente código. Primero, fíjense muy bien, es asterisco gato 004 gato y le aprietan send. Lo que les debe salir en la pantalla es esto, en donde no existe ningún desvío de llamadas a nivel carrier celular. Se lo repito, es asterisco gato 004 gato. Sí, esto es número uno. Una vez que les salga eso que ven en pantalla, está perfecto. El segundo código que tienen que saber es es asterisco asterisco gato 61 gato. Eso lo que les va a decir es si existe algún reenvío de llamadas a algún tipo de teléfono que ustedes no hayan seleccionado. Debe de salir desactivado. Esto es muy importante. Así que si no le sale desactivado o le sale un error, puede haber un problema. Y para desactivar cualquier tipo de intervención en su teléfono inteligente, el código mágico que tienen que utilizar, y pongan mucha atención, es gato gato 002. Se lo repito, gato gato 002 y la aprietan send. Y entonces eso es lo que hace es envía un comando del teléfono inteligente a su torre celular y les debe de salir esto que están viendo en pantalla, es decir, el la torre a la que están conectados, cuál es su su información de banda ancha, etcétera, y con eso ustedes pueden eliminar cualquier tipo de suegra que tenga ganas de estarlos espiando o alguno de los, como dice el Kio Richie Gobernícolas. Entonces, si es así, ustedes pueden cancelar esto que les acabo de mencionar. Ya Armando lo acaba de probar mientras nos estabas contando, Armando lo probó y está limpio, ¿puedes creerlo, Juan? Entonces, este, te está siguiendo ahí el patrón o alguien arriba o tú estás bien. Ya chequeé uno, luego checamos el otro. Todo tranquilo de este lado, Juan, ¿tú? No, no, yo sí, yo sí tuve que desactivar. No, no es cierto, yo salí perfectamente bien, sin problema, pero y esto importante es que nuestra audiencia funciona con cualquier carry celular y funciona también con cualquier teléfono, Android o iPhone, así que chequense si tienen pasos ustedes en la azotea, mis niños. Muy buen dato, Juan, muchas gracias. Saludos, feliz día de azueto, que ya veo que trabajan mucho. Igualmente, nos vemos la siguiente semana.